Bienvenidos al segundo congreso en odontología y salud pública. Quien les habla, el profesor Juan Carlos León Díaz de la Facultad de Odontología de la Universidad de los Andes, magíster en salud pública. A continuación les presento mi conferencia titulada Propuesta Metodológica para el Análisis Situacional de Salud Bucodental. La salud está relacionada con las condiciones sociales, políticas, institucionales, económicas, ambientales y culturales. En este contexto, la salud en general es un satisfactor de necesidades esenciales de la población. Y el término de necesidad humana está referido esencialmente a las personas, por cuanto los requerimientos de la sociedad y sus comunidades se relacionan con satisfactores de necesidades presentes y futuras. La salud es fuente cotidiana de vida y satisfacción de una necesidad existencial para la población, siendo un servicio social de primer orden reconocido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en la que se enuncia la salud como condición y derecho social fundamental y es obligación del Estado y lo garantiza como parte del derecho a la vida. En consecuencia, se establece la rectoría de las políticas orientadas a elevar la calidad de vida, el bienestar colectivo y el acceso a los servicios. Además, en la ley de salud, se expresa la promoción y conservación de un ambiente y condiciones de vida saludables, la prevención y preservación de la salud física y mental de las personas, la familia, la comunidad como instrumento primordial para la evolución y desarrollo. Por respecto a la salud pública, no existe una definición única de la que se considera aceptable en todo el mundo. Se presentan algunas de las principales definiciones sobre salud pública que se han estudiado o se han compilado, de mejorar, promover, proteger y recuperar la salud de la población mediante una acción colectiva. Esta es una de las definiciones de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial. También tenemos otras definiciones como es que la salud pública es ciencia y arte, que permite prevenir las enfermedades, prolongar la vida y promover la salud, así como la eficiencia mediante el esfuerzo organizado de la comunidad. Esa definición nos la da Winslow en 1920. También tenemos otra definición como es una parte integrante del sistema sanitario que se entiende que la salud pública consiste en intervenciones llevadas a cabo en la sociedad que tienen a la salud como meta principal. La idea de basar el concepto de la salud pública se define como la salud de la población de acuerdo con mediciones de los indicadores y de acuerdo a la influencia de los entornos sociales, económicos y físicos, las prácticas sanitarias personales, la capacidad individual y las aptitudes para hacer frente a los problemas, la biología humana, el desarrollo del niño en la primera infancia y en los servicios sanitarios. La Organización Mundial de la Salud define a la salud bucodental como la ausencia de dolor orofacial, cáncer de boca o de garganta, infecciones y llagas bucales, enfermedades periodontales, caries, pérdida de dientes, así como otras enfermedades y trastornos que limitan a la persona afectada la capacidad de morder, masticar, sonreír y hablar, al tiempo que repercuten en el bienestar psicosocial. Los profesionales de la salud bucodental deben enfocar su conocimiento hacia la promoción de prácticas saludables, tomando en cuenta que el sujeto es parte de una familia, parte de una comunidad y otros espacios donde adquiere conocimientos, trabaja y usa una red de servicios que deben estar diseñados y dirigidos al beneficio de quien los necesita y no de quien los ofrece. Cuando se tienen presentes las diferentes redes, también se ve que los hábitos no son sólo el resultado de sus creencias o prácticas particulares, sino de la cultura en la cual se encuentra inmersa el individuo. En consecuencia, el estudio de la situación de salud bucodental en una unidad geográfica o institucional se justifica ampliamente, no sólo en el marco de la norma constitucional o en razón de construir un problema que incide sobre los indicadores básicos de salud, sino función de requerimientos de la población. La salud bucodental está relacionada con las condiciones socioeconómicas, ambientales y culturales. Además, es necesario considerar a los actores de salud, involucrando al individuo, la comunidad y los organismos competentes, convirtiéndose en un trabajo de todos. Adicionalmente, la salud bucodental requiere tomar en cuenta el nivel educativo para la promoción de estilos de vida que permitan mantener la salud, porque existe una valoración de los diferentes ámbitos donde se desarrolla el sujeto, lo que permite que las intervenciones se potencien, lo que ocurre a través de estrategias tales como la atención primaria en salud y la promoción de la salud, basada en metodologías así como la que es el análisis de situación de salud, que permiten estudiar en detalle la salud de una población. El énfasis de esta propuesta es la salud bucodental, la cual es un aspecto importante de la salud y el bienestar general, ya que en todo el mundo las personas sufren de dolor y malestar, pese a que las patologías son en gran medida prevenibles. En consecuencia, se necesitan enfoques preventivos eficaces para explicar el proceso de salud y enfermedad. Posteriormente, planificar y ejecutar la respuesta social en el marco de la priorización de los problemas hallados. En la salud bucodental existen problemas en el mal registro de la información, en la falta de procesamiento de la información y existe una falla en la comunicación de estos resultados y hay una deficiente evaluación de los programas de salud. El reto para prevenir las enfermedades bucodentales es crear oportunidades y condiciones para que las personas y las comunidades disfruten de la salud bucodental, aumentando el control sobre los determinantes de la salud para construir un futuro de bienestar colectivo. La salud bucodental es un problema de salud que debe ser atendido debido a que entre el 60 y el 90% de los escolares y casi el 100% de los adultos tienen caries dental en todo el mundo. Las enfermedades periodontales graves pueden desembocar en la pérdida de dientes afectan entre un 15 y 20% de los adultos de edad media, quiere decir entre 35 y 44 años. Alrededor de un 30% de esta misma población mundial con edades comprendidas entre los 65 y 74 años no tienen dientes naturales. Las dolencias bucodentales tanto en niños como en adultos tienden a ser más frecuentes en los grupos pobres y desfavorecidos. Son factores de riesgo para el padecimiento de enfermedades, entre otros la mala alimentación, el tabaquismo, el consumo nocivo de alcohol y la falta de higiene bucal. Estas cifras son de la Organización Mundial de la Salud para el año 2012. Según estimaciones públicas en el estudio sobre la carga mundial, la morbilidad en el año 2016 de las enfermedades bucodentales afectaría a un 50% de la población, alrededor de 3.580 millones de personas, siendo la carie dental en dientes permanentes el trastorno más prevalente. Además, se estima que la periodontopatía grave que puede ocasionar pérdidas de dientes es la undécima enfermedad más prevalente en el mundo. También es oportuno agregar que el tratamiento dental es costoso y representa un promedio del 5% del gasto total en salud y un 20% del gasto medio directo en salud en la mayoría de los países de alto ingreso. Además, de las demandas de atención de salud bucodental que rebasan las capacidades de los sistemas de atención de salud de la mayoría de los países de ingresos bajos y medianos. En Venezuela, la situación bucodental se comporta de manera similar a lo que ocurre a nivel mundial. Se ha estimado que el 70% al 76% de niños tienen caries a los 7 años y la probabilidad de que a los 12 tengan por lo menos 3 dientes con caries es muy alta. La situación es similar en edades superiores y el volumen de pérdida dental entre los 35 y los 44 años de edad alcanza una cifra de un 26.7%. Estas cifras son obtenidas de la Organización Panamericana de la Salud para el año 2006. Esta información muestra la falta de atención odontológica en la población. Sugiere la necesidad de ofrecer tratamiento restaurador, además de la importancia tanto de acciones preventivas como de actividades de promoción y educación para la salud. Una herramienta para el estudio de la salud bucodental es el análisis de situación de salud, el cual lo define la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud como un proceso analítico sintético que permite caracterizar, medir y explicar el perfil de salud enfermedad de una población, incluyendo problemas de salud, así como sus determinantes que facilitan la identificación de las necesidades y prioridades en salud, la identificación de intervenciones y programas apropiados para la evaluación de su impacto. Estudiar la salud bucodental en el marco del análisis de situación de salud permite un enfoque que se puede aplicar a los diferentes niveles de sistemas de salud y sus servicios de atención, considerando cuatro factores. El primero de ellos es el factor condicionante de la salud, que contiene los lineamientos a seguir para la recolección de datos, identificación de problemas, análisis lógicos de la situación de salud y el empleo de técnicas disponibles donde se observe, se analice el comportamiento habitual de los factores condicionantes y cómo pueden influir en el estado de salud de las personas. Para ello se realiza un análisis demográfico, socioeconómico, ambiental y cultural de la población en estudio. El segundo proceso es el proceso salud de enfermedad, que contiene las directrices generales en cuanto al procedimiento a seguir para la revisión y explicación de los hechos de salud como parte de la CIS, el análisis de situación de salud, para lo cual se han elegido indicadores de morbilidad y mortalidad recomendados internacionalmente. El tercer componente es la respuesta social a los eventos de salud. Contiene información relacionada con la cobertura de la demanda de las necesidades en salud de la población. integra indicadores relacionados con los establecimientos de salud, servicios, recursos humanos y programas disponibles. El cuarto elemento o el cuarto componente es la identificación y priorización de los problemas de salud. En este método se aplican los indicadores correspondientes a los componentes de la CIS, factores condicionantes de la salud, proceso salud, enfermedad y respuesta social a los eventos de salud para emitir un conjunto de propuestas ante los principales problemas de salud. Con relación a los tipos de análisis de situación de salud, existen tres. El CIS institucional, el cual se maneja desde los centros de salud y se genera como producto de diagnóstico de salud, datos demográficos, históricos, económicos, políticos, culturales y sociales, además del estudio del proceso de la salud enfermedad, la oferta institucional y la identificación y priorización de los problemas de salud. Tenemos también un CIS comunitario, el cual se desarrolla a partir del diagnóstico comunitario, donde se evidencia y priorizan problemas sociales de infraestructuras u organizaciones que hacen vida dentro de la comunidad estudiada. Y encontramos el CIS mixto, realizado con la integración de los dos anteriores, es decir, cuenta con un diagnóstico de salud institucional y un diagnóstico realizado o hecho por las comunidades. A continuación, presentaré mi propuesta metodológica para la realización de un análisis de situación de salud bucodental. ¿Dónde vamos a iniciar? Buscando la información para completar el primer componente, que son los factores condicionantes de la salud. ¿Dónde vamos a buscar esta información? En los organismos oficiales. Organismos oficiales de acuerdo al país donde nos estemos ubicando. En el caso de Venezuela, podemos utilizar el Instituto Nacional de Estadística, podemos utilizar corporaciones de desarrollo regionales, podemos buscar esa información en alcaldías. Luego vamos a proceder a recolectar la información para estudiar el segundo componente, que es el proceso salud-enfermedad, y el tercer componente, que es la respuesta social a los eventos de salud. ¿Con qué cuenta el Estado para responder ante esas enfermedades? ¿Dónde vamos a buscar esa información? Vamos a ir a organismos de salud oficiales, bien sea el mismo ambulatorio o el mismo hospital donde estemos realizando dicho estudio, o podemos ir a las distintas fundaciones de salud o corporaciones regionales de salud para poder obtener esos datos. Posteriormente podemos acudir a organizaciones comunitarias. Esto es en el caso de que vayamos a hacer un asís bucodental mixto. Cabe resaltar que debemos tener la comunidad de forma organizada para poder realizarlo. Luego, si decidimos hacer este asís mixto, analizamos también la propuesta que se genere de esas reuniones con la comunidad. Luego vamos a proceder a describir detalladamente, sinérgicamente, los primeros tres componentes de nuestro análisis de situación bucodental, para llegar al componente o al cuarto componente, que es la identificación y priorización de los problemas de salud. Una vez que nosotros tenemos identificado nuestro problema principal o al que podamos darle solución, cabe resaltar que a veces tenemos problemas que podemos identificar, pero en nuestras manos no está darle la solución a ese problema. Entonces a veces se hace importante escoger un problema al cual podamos darle una solución. Una vez que escogemos ese problema, vamos a efectuar una matriz FODA y una vez que le aplicamos la matriz FODA, vamos a elaborar planes de acción para dar respuesta a ese evento de salud. Como cierre de esta conferencia, podemos señalar que el análisis de situación de salud bucodental servirá para el estudio del fenómeno de manera detallada, permitirá tomar acciones de prevención y curación de enfermedades bucodentales, mejorar el rendimiento de la actividad asistencial, así como también la construcción de actividades de promoción de la salud bucodental. Finalmente, el análisis de situación de salud bucodental ayudará a fomentar la atención primaria en salud, considerando los determinantes de salud en un marco de una nueva salud pública. Muchas gracias por haber compartido esta conferencia. A continuación les dejo mi correo electrónico leondjc arroba gmail.com y mi IG que es arroba leondjc 75.